¡Ábranse perras! Llegó la mera mera. Y aquí conmigo, mi nombre es Duhamel Bentley. Bienvenidos al canal de Dufe. Como pueden ver, literalmente, ábranse, que llegó el futuro, con la película de Cruella de Vil del 2021. Si no la han visto, número uno, suscríbanse. Número dos, denle like, la campanita para que no se pierdan nada y vayan a ver la película después de que terminen de ver los videos. Aquí atrás tengo a Felipe Bentley. Hola, ¿cómo estás? Voy a hacer unas cuantas preguntillas. Sí, el día de hoy quiero saber qué paleta nos podemos hacer, qué paleta estuviste usando hoy. Ok. So, hoy, de hecho, esta paleta salió en el 2020. Bastante conmoción que sacó la paleta como tal. Está la paleta cremada de Jeffree Star Cosmetics. Y, pues, está hermosa la paleta, realmente. Está súper pesada, pero llevo ya un rato con ella y decía, no sé qué looks hacer, no sé, realmente. No me inspiraba a hacer un video, pero cuando salió la película de Cruella, dije, aquí es que me fui. ¿Cómo te sentiste la textura de las sombras? Mira, buenísima, realmente buenísima. He estado comparándola a esta paleta que esto es algo que prontamente va a estar en el canal. Si son bilingües, usualmente hago mis videos en inglés, pero si tenemos el tráfico para hacer el video en español, y no, solamente suscribiéndose y dándole los comentarios voy a saber eso. Puedo hacer una reseña en español sobre esta también, pero realmente te digo que me ha encantado. Como siempre, siento que la fórmula y el producto de esa compañía es, puedes contar con que realmente va a ser algo bueno. Cuesta 58 dólares, ¿cuántas? Si no me equivoco, son 43. Permíteme consultar aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Déjame encontrar mi paginita. A ver si son 32. Son 24. ¿Cuántas dije yo? 36. 24 sombras. Correcto. Y salen a 2 dólares con 41 centavos por sombra. Algo muy, muy nice que pensar de la línea y la marca de Jeffree Star Cosmetics es que cada fórmula, cada sombra conlleva su propia fórmula. No es como que una fórmula para todo el mundo y vámonos. Eso es algo que me encanta mucho de la marca. ¿Y qué prestan estás usando hoy? Estamos usando las... ¿Lashes? ¿Cómo se llaman las... ¿Y el labial? Es de MAC. El labial que tengo es de MAC. No lo tengo al alcance ahora mismo, pero me puse el mate y después le puse el gloss porque sentí que necesitaba como un poquito más de por aquí, de por allá. ¿Y qué nos recomiendas a todos los que queremos ver un look más excesivo? ¿Crees que todas las personas allá que están probablemente pensaron hacer un look elaborado como el que hiciste? Obviamente algo más artístico. ¿Se lo recomendarías? ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo a fallar? Ay, Dios mío. Es como hablar de mí mismo. Para mí el maquillaje es algo... Mi personalidad, conjunto al maquillaje, mi personalidad es una personalidad que todo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer al 100%. Y para mí, eso significa acercármelo más a perfecto, que jamás en la vida se puede, pero así lo hago yo, así intento yo. Y créanme que no me ayuda mucho, pero a veces me tiro riesgos y me sorprendo que digo, wow, no puedo creer que esto lo hice yo de primeriza. ¿Qué te puedo recomendar? Honestamente, sé paciente, sé humilde con... Si no te sale, pues simplemente la quitas y comienzas nuevamente. Y disfruta el proceso, porque realmente yo me he dado cuenta que hay momentos que Felipe puede atestiguar que, por ejemplo, con un delineador que es tan básico, pero tan difícil a veces de hacer. Los delineadores en mi casa han estado volados, yo creo. Pero una vez que tienen ese delineador bien perrísima, tú dices, listo, esto realmente valió la pena todo el transcurso. Y en cuanto a la película del 2021 de Correa de Bill con Emma Stone, ¿cuál es el mensaje que te iba a hacer de la película? Una muy buena pregunta. Realmente yo considero que, aparte de no darte por vencido, es por tu sueño. Pienso que realmente es el mensaje de la película. No permitir que nadie te defina y también ser al 100% consciente y fuerte hacia tu meta. Es lo que pienso yo que se ha salido de la película. ¿Qué piensas tú? Pienso lo mismo. Me parece que es la perfecta respuesta. Y sin más, pues nos estamos despediendo el día de hoy. Definitivamente les agradecemos que estén aquí el día de hoy por primera vez en español con maquillaje. Estamos muy emocionados de que puedan ver esto. Estamos muy agradecidos por ayudarnos a crecer. Déjenos saber qué otro tipo de looks les gustaría ver a Domel con. Y pues nos estamos viendo pronto. Literalmente. Y ya vieron que este labial se ve increíble. Bellísimo de bodygains. By the way, ya saben que se tienen que suscribir al canal, ponerle a la campanita. Se va a ser tan raro hablar en español así en los videos que digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero los cacho en el próximo. ¡Chao!